Música 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 Bueno, con una primera parte donde ellos, sobre todo los primeros 30 minutos nos han dominado, han puesto un ritmo muy fuerte. Bueno, hemos tenido hemos metido un buen gol en una de las pocas jugadas que hemos llevado la primera parte y luego ha habido un poco de algún impreciso en la segunda parte yo creo que el empate es justo se sabe mal encajar a lo último pero bueno, yo creo que el Chati ha protestado me parece que da un penalti en la primera parte y bueno, ha habido también una expulsión muy rara de Thiago, porque la primera jugada es que va a sacar de córner a córner, que la normativa no te dice que no bueno, que sacan tarjeta y la segunda para mi si no es penalti pues no se tira pero bueno, nos vamos contentos con un punto más y bueno el Chati va pues ha hecho su partido la gente ha empujado mucho y nosotros ofensivamente no hemos sabido cerrar el partido Nico, quizá el partido sobre la segunda mitad ha estado acorde a la situación de los dos equipos dos equipos muy nerviosos y trabajando muchísimo para poder controlar sí, dos equipos que tienen pocos recursos bajo mi punto de vista en ataque que les cuesta marcar goles que basan mucho su partido en balón parado y bueno, ha sido un partido de dos equipos que quieren salir de la zona abajo que hay nervios, pero sobre todo dos equipos con mucha entrega y bueno, un entrenador pues tiene que ir contento por el trabajo de ambos equipos supongo que un partido que para los dos pero no sé que pues ya vais en ganar pero quizá el compromete el partido y teniendo en cuenta de que jugaba en casa quizá los hay vivos con un puntito de... Sí, pero al final han salido vivos porque hoy nos podemos acercar o pasarlos empatamos el golaveraje en casa nos marcaron también minuto ochenta y bastantes de un córner un córner corto allí sí que fuimos superiores y bueno, nos ganaron hoy creo que ellos sí que han sido superiores en muchas fases del partido y han empatado el fútbol, además de una mentira se paga mucho que tenen jugadores que desequilibran arriba y que marcan cuando están del deportería de su equipo la primera part según está su cliente de su equipo no está como de sus arregladas en cambio, en la segunda part ¿Cuál es un cambio que normalmente ha estado en la zona de San Ravésa? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, yo creo que en la primera parte ellos me lo han atacado mucho, me lo han traído, no sé si en 10 o 11 cornes, me lo han hecho mucho mal por banda, sobre todo por banda izquierda, y hemos tenido que defenderlo. Pero me lo he hecho contento, me lo he hecho contento de este equipo, porque tenemos un punto más, no estamos muertos, y bueno, sería estima de la expulsión de Thiago y que Mirata no podría jugar, y la solución de Nico Baleani, también, que ha fet jugar, se ha fort de jugar en Sordir Ramput, y un poco preocupado por Diu Monje, porque Diu Monje sí que no estamos de gonyar, pero bueno, content, y tenemos un punto más, estamos vivos. Podría pasar una pregunta, porque yo he visto que en la primera parte, yo sé que tenemos en un walk-hack, a veces en un shock, y al centro, bueno, o sea, se mantienen cibres de aguantar en la líncia, en la líncia, en la líncia, en la líncia, pero en la líncia, en la líncia, en la líncia, en la parte, esto sería en una seguridad innata, yo lo vi con una seguridad tan clara, cuando te rompe las da un ADM, me lo ves si algo, yo lo lo dije y que no, lo suficientaba, sin embargo el equipo que usted entrena, el único actивает de su propia agencia, como es el ejemplo precisamente del único cachorrho, para hacer más o más al anfite, ofresiones mortales, Es una defensa muy segura, con mucha confianza, una manera muy peligrosa, ¿eh? Bueno... ¿Equipo que entrenan aquí era útil? No lo sabía. Que duían 11 partidos y duían dos puntos. Van tener un mal sorte, yo creo que a veces el equipo se va comenzar tarde, tenemos un propósito de 125.000 euros de cost tècnic a plantilla, todos son de la isla, hay varios jugadores, nueve, nueve o once que no habían jugado en la segunda B, y bueno, van comenzar malamente, van perder partidos como el Xatiba, Dinc a Nostra, el monje fa dos semanas a la coña, van ser superiores, van perder el Valencia, el dió de Cornellà, para decir que no tenemos que perder, y van aumentar dentro de una dinámica, lo único que pasa es que esta equipo tiene ganas de salvarse, y estamos intentando salvarse, y estoy content que desde un lugar de fuera pues a la equipa nuestra le agrada, intentando jugar al fútbol que fuera, y somos un equipo que no pega cosas, un equipo bien disciplinado, y es verdad que... que yo me pensaba que me n'anigui en tres puntos, así que andaba el partido, pero... pero bueno, siempre nos queda esa cara de beneís. Yo creo que ha pasado que tenemos un equipo muy deportivo, ¿sabes? muy... que no hago un choc, pero no sé si me n'anava a disfrutar. ¿Com? Esperaba que el jugador casi, a punto de guayar un chico. Yo sí, porque pensaba que ellos arriscarían, nosotros teníamos cualquier contra, de hecho, hubo otras jugadas que no nos aumentan mucho, y quedaban tres por tres, y yo pensaba que nos agafara, porque tenemos que arriscar. Pero a ver, la expulsión, estos tres o seis minutos, me ha despistado un poco, Santiago es el jugador más clase que tenemos nosotros, que es el que le hace más en el ataque, y bueno, te'n vas un poco desanimado, porque avui me se nos dejó mucho a la catedral olímpica, creo que lo dejamos también, pero convencido que nosotros nos saludaremos. Bueno, Nico, muchas gracias. A nivel personal, si resistís a la victoria, la temporada pasada, pero el primer de venir de 2015, ¿está bien? Bueno, yo aquí he guanyado, fa tres años, malvaderes, 0-1 primer partido de liga, vaig empatar un 3-3 l'any 95-46, que no había ni ses tribunes, que era un camp de terra, una lliga de descents, que los jugadores de aquí no cobraban, y bueno, la verdad es que el año pasado se me van encesar aquí, con los valores, y bueno, nos costa, pero es un camp, que me gusta venir, la gente anima, hoy vivo bastante público, y muy contenta que la gente no le suporta un equipo humilde como el de la Olimpí de Chateva, porque no lo tornam, jugamos contra el Boqués y no lo tornam en Belomar, no sé com se diu en Valencià de Belomar, pero, bueno, el patín o no sé qué, y la verdad que content, y desigues del Boqués, porque tenemos un pueblo de 5.000 habitantes, y 5.000 habitantes, y la verdad que ven, nos donan mucho suporte, y lo hacemos más por el pueblo que por nosotros, porque estamos en seguir poco. A vosotros, que tengo suerte, gracias. Pues sí, yo creo que lo habéis podido observar todos, creo que hemos hecho un partido muy muy completo, la primera parte ha sido un dominio absoluto, hasta la jugada del gol, con infinidad de llegadas por las dos bandas, situaciones claras de poder rematar, que finalmente no lo conseguimos, y se nos complica el partido, en la única jugada que han llegado ellos en la primera parte, se ponen delante, y bueno, pues increíblemente nos vemos con el marcador en contra, después de hacer tantas, tantas cosas para estar delante, y bueno, pues luego la segunda parte ya ha sido un poquito más abierta, porque nosotros ya hemos ido a apretar a buscar el empate, que lo hemos hecho, pero nos lo han anulado, y bueno, pues con la sensación de que hemos hecho muchísimas cosas bien, y que merecíamos la victoria, pero bueno, increíblemente no la hemos conseguido. ¿Algo de este partido? Bueno, cuando un equipo lleva 16 goles, creo, ¿no?, llevamos 16 goles, somos el equipo menos goleador, pues ahí evidentemente tenemos una carencia, estamos trabajando en ello para mejorarlo, lo hemos hablado, hemos entrenado durante toda la semana, pues la posibilidad de llegar, no solo con el delantero, sino con los jugadores de banda, y con el media punta, poder generar ocasiones de remate, y bueno, pues, nuevamente hemos tenido infinidad de ellas, pero no hemos conseguido acertar. ¿Qué es lo que nos dice? Yo, no hago una buena persona que nos dice, por ejemplo, que nos dice, por ejemplo, a mí me dijo, con el político, muy agresivo. Muchos pueblos, que estaban, pero, aquí, con su perspectiva, se pasaba, se bajaba, por ejemplo, y la por tanto, lo miraba por aquí, cuando hablaba por el tipo, mucho pueblo, pero no era positivo. Sin embargo, la segunda parte sí es verdad que ha dominado mucho, 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 la medicina de empate antes de cuando no lo ha presido o no lo ha presido. Pero, sin embargo, yo creo que no confía en sí mismo, o sea, que parece que es un poco un acertado. Ha cambiado el proceso que ha tenido el proceso, pero no lo veo aún, esa alegría que nos pinta al público, con la confianza y el público de contaminación. ¿Cuál es el problema? 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 Bueno, yo creo que al final del partido ha habido muchos aplausos, ¿no? La gente ha reconocido el trabajo del equipo. Creo que en la primera parte hemos tenido infinidad de ocasiones, no es una cuestión de agresividad o no. Creo que el equipo ha sido no intenso, no, ha sido hiper intenso en todo momento. Y, bueno, yo creo que simplemente ha sido una falta de acierto para esa superioridad reflejar en el marcador. Pero insisto que lo hemos hecho, el 1-1, lo hemos metido en una falta que todavía no sé por qué no ha subido al marcador. Y yo creo que se ha ido un equipo que ha merecido ganar, que ha merecido por juego, por ocasiones, ha sido el Olympic. A ver, es verdad que al final, cuando ya hemos lanzado a buscar el empate, hemos dejado muchos espacios, pero bueno, es normal porque teníamos la necesidad de empatar. Pero creo que el equipo, si algo ha tenido, ha sido agresivo e intenso y la prueba es que hemos marcado al final a base de empuje y de creer que era posible. O sea, que yo creo que si algo se nos puede achacarnos eso, es falta de acierto, falta de mejorar en el remate, en cómo llegar, en cómo llegar en el área. Pero en cuanto al juego, en cuanto a la actitud, la agresividad, la intensidad, yo creo que ha sido un despliegue absoluto. Pero nos ha faltado el remate que nos daba el 2-1. Lo hemos tenido con Vaquero en la última jugada del partido. Una falta ha caído al palo. Un remate de cabeza de Javi Navarro, a dos metros de la portería. En la primera parte, infinidad de ocasiones, no sé, es que no se nos puede pedir absolutamente nada. Vamos, yo creo que así lo ve la gente, que de hecho así nos ha aplaudido. Pero bueno. ¿Usted ha cambiado mucho? Ha cambiado bastante. ¿A qué tiene la ausencia de que la defensa se guía de vos? Bueno, pues porque hay una desconfianza. O sea, es 15 días. Sí. No hombre, a ver, yo llevo 15 días y... ¿Usted espera que esto cambie? Desde luego, claro. Por eso estoy aquí, porque confío plenamente en el equipo. A ver, cuando un equipo había encadenado cuatro partidos seguidos perdiendo y se había metido en esa dinámica, anímicamente es complicado y estamos en ello. Estamos tratando de revertir la situación en lo anímico y yo creo que el cambio... Vamos, los últimos partidos del Olympique en casa, vamos, merecedores, bajo mi punto de vista, vamos, clarísimamente de la victoria. Pero bueno, esto es el fútbol y por eso es tan complejo. Y usted, normalmente hemos visto como el gol pesaba demasiado, porque la primera parte que hemos comentado es la policial, el Olympique nominando, pero a partir del gol está en descanso. Sí, sí, efectivamente. Hasta el gol hemos, yo creo que ha sido espléndido, bajo mi punto de vista, el juego del equipo. Ha entrado por las dos bandas, ha generado buenos balones parados, hemos tenido la posesión bien tenida, es decir, no porque sí, sino siendo efectiva. Pero el gol, claro, el gol nos ha hecho un poco tambalearnos, porque haciendo todo para ganar el partido y vernos con el 0-1 en contra, pues ha hecho que el equipo esos cinco minutos, cinco o diez minutos, haya sufrido y lo haya pasado mal. Pero bueno, luego nos hemos repuesto y hemos vuelto a jugar otra vez en su campo y con infinidad de ocasiones. En la segunda parte, los tres que han ido buscando cambiar cosas del equipo, intentando alternativas... Sí, lo hemos probado todo. Hemos probado, hemos variado el sistema. Por un momento hemos pasado a jugar 1-3-5-2, después hemos vuelto al 1-4-3-3, hemos buscado a Rulo por derecha, luego hemos cambiado a Rulo por izquierda con Adrià por dentro... En fin, hemos probado todo lo que podíamos probar para ver si nos daba el empate y bueno, afortunadamente ha llegado, pero la pena de que nos hemos quedado con ese mal sabor de boca de un partido que yo entiendo que es nuestro y se nos escapan vivos. Pero bueno, hay que seguir siendo optimista, porque viendo jugar así el equipo hay motivos para creer en él. ¿Un partido en el que creo que los dos equipos se van con cara de tontos respecto al 0-1? Me cuesta mucho poder entender cosas. Yo sinceramente no quiero hablar mucho, pero si alguien me puede decir por qué anula el gol nuestro, pues yo es que no lo acabo de ver. O sea, no acabo de ver cuál es el motivo por el que el gol del empate que nos anula lo anula. Es que no lo acabo de entender. Pero bueno, los árbitros forman parte del fútbol. Tienen una labor complicadísima, muy muy complicada, la verdad que lo creo así. Y tratamos de ayudarle en todo lo que podemos, pero sinceramente hoy el gol ese que nos anula no lo veo por ninguna parte. ¿La semana que viene cuenta por aquí? Sí, ya tengo ganas, la verdad, porque se sufre mucho en la grada. No puedo transmitir un poco lo que yo siento. Me cuesta, me cuesta estar fuera. La verdad es que tengo la tranquilidad que tenemos a Kevin y a José en el banquillo, que son dos grandísimos profesionales, pero yo personalmente me encuentro muy a disgusto estando en la grada. Creo que quiero ya estar y por fin ya se ha acabado esta pesadilla y ya puedo estar en el banquillo la semana que viene. ¿Cómo está la semana? Bueno, vamos a entrenar, descansamos martes y el resto de días entrenamos lunes a diez y media. Lunes diez y media, miércoles, perdón, jueves, viernes y sábado diez y media. Y a por el Cornilla que es el siguiente y que podamos, que creamos todos, que creamos todos, de verdad, porque se puede, porque el equipo está en un proceso de cambio, yo considero que es muy positivo y yo creo que hoy se ha visto y seguimos creyendo que esto se puede, por supuesto, que se puede sacar. ¿Vale? A vosotros.